Desde este viernes, la Policía Nacional y Personal de Vigilancia hacen los controles de toma de temperatura en algunas de las plazoletas de ingreso a estaciones del metro, como otra medida de control ante la pandemia del COVID-19. La toma de temperatura se dejará a todas las personas en plazoletas de ingreso a las estaciones Acevedo, Tricentenario, Caribe, Universidad y Hospital Línea A, Andalucía y Popular, que es Metro Cable Línea K, San Javier Línea B y La Parada Aranjuez Líneas 1 y 2 de buses. Si la persona registra 37.7 grados centígrados, puede ingresar. Si registra 37.8 grados centígrados o más, en ese caso se esperará 5 minutos y se medirá de nuevo. Y si esa temperatura persiste, la persona no podrá ingresar y debe informar a la seccional de salud de Antioquia Línea 018000419000, Número 774. Para Líneas Claro, Movistar, Otigo o desde cualquier celular, al número 300-305-0295 o a su EPIC. El metro recuerda que es necesario que los ciudadanos estimen más tiempo del habitual para sus viajes, pues los controles en las plazoletas de las estaciones a cargo de la policía generan filas para los accesos. También la empresa recuerda que para ingresar a la red metro se debe presentar el documento, sea digital o impreso, que certifica que la persona está exenta de la norma de cuarentena y puede salir a trabajar o hacer otras diligencias.